El día de ayer hemos logrado incautar 12 fardos de droga, que no le hemos abierto todavía, pero estamos seguros que es cocaína. Los 12 paquetes de drogas fueron encontrados a la deriva a 325 millas náuticas al suroeste del puerto de Acajutle en el departamento de Sonzonate. Según las autoridades, esta incautación es una de las más fuertes que se ha hecho en este año, aunque por ahora no se reportan capturas. Son aproximadamente 635 kilos, un equivalente entre 13 millones y 14 millones es el costo. En el informe de rendición de cuentas que dio el ministro de Defensa en la Asamblea Legislativa, además de hablar del trabajo en el combate a la criminalidad que realiza en conjunto con la policía, se refirió a las necesidades que hay dentro de la Fuerza Armada y que se evidenciaron en el incendio que se originó la semana pasada en el Ministerio de Hacienda. El rol tan importante que desarrollan estas naves, tanto en casos de desastres, como para la defensa nacional, obviamente que nos falta equipo, pero vuelvo y repito, son problemas de carácter financiero que no podemos resolver con el presupuesto que tenemos asignado. El ministro de la Defensa dijo que Taiwán ha donado cuatro helicópteros UH-1H, valorados en 16 millones de dólares, pero se necesitan dos millones de dólares más para traerlos al país. Las naves, tanto de la Fuerza Aérea como de la Fuerza Naval, son caras. Por ejemplo, un helicóptero nuevo puede andar, señor Viceministro, 16 millones. Y el país en este momento no está para eso. Los helicópteros son caros y el presupuesto que tiene el Ministerio de Defensa no da para comprar helicópteros. Estamos esperando nosotros un ofrecimiento de una ayuda que nos ha prometido la República China de Taiwán. El funcionario señaló que se han comenzado a tener pláticas con las diferentes fracciones legislativas para conseguir este dinero. Y en otros temas, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, confirmó la fecha de su citatorio en el caso Tregua, el cual asistirá en calidad de testigo. Sí, ya tengo confirmada la fecha del citatorio. Me dijeron que estuviera preparado entre el 7 y el 17 de agosto. Así que yo ya estoy preparado desde antes para poder asistir como testigo, no como imputado, para dejar claro cualquier duda. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.